En esos brazos, a ver, le mostramos al sur, al norte, al este y al oeste como se canta y se baila en Altagracia, Coqui. Así es, y se viene, se viene el indio Lucio Rojas, ¿a dónde está su público? Pero ahora es el turno de presentar esta agrupación, no me abandones Cristian. Me quedo, me quedo con vos, Coqui. Es un grupo folclórico que explora las expresiones musicales de todas las latitudes del territorio argentino. Con 15 años de trayectoria, cuentan con 4 álbumes editados. Rojo de Lirio 2005, Música Folclórica Argentina 2009, Baila País 2012 y Vivencias 2016. Han recorrido escenarios a lo largo y a lo ancho, haciendo bailar a todo el país, teniendo cada vez mejor recepción por parte del público y la prensa y destacándose en los mejores festivales nacionales. Por eso hoy están aquí. La repercusión de su propuesta les ha permitido ser consagración del Festival de Cosquín y Jesús María 2015. Recibamos con un fuerte aplauso a la callejera.